El Aventurero Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas y caras bonitas Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón ¿Verdad de Dios que sí, compadito? ¡Échale que suene! ¡Que sueño, mero! ¡Ay, la, la, la! 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 El mundo me importa poco Y hago de mí lo que quiero Soy honrado, buen amigo Vacilador más sincero Yo juego baraja y sé parrandear Lo mismo, les tomo tequila o mezcal Yo le entro al pujito, también el champán Lo mismo, les bailo que un tango, que un vals Lo mismo, un jarabe, que algún cha-cha-cha También bailo break Y hasta lo que no han inventado, compadre Yo soy el aventurero Y a mis suegras les respondo Que si traen a sus hijitas Me las cuiden o no respondo ¡Verdad de Dios que no! ¡Ya háganlo parejo, 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 parejo! ¡Ay, la, la, la! 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 Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas Y las chiquititas Solteras y viudas Y divorciaditas Me encantan las chantas De caras bonitas Me gustan las suegras Que no son celosas Me encantan las chatas Como resbalosas Que tengan mamases Muy buenas señoras Me encantan las gordas Retejaladoras Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Caras de babosos Me encanta la vida Me gusta el amor Soy aventurero Rebacilador Se me fue el aire ¡Horrible, horrible! Y por eso tengo el alma Detrobador y bohemio Yo soy el aventurero Buenas tardes ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Aventurero yo soy!